Voy a seguir haciendo lupa y de triste Así que vístete, no haces falta pa' dormirme Ya no hace falta que me mimes o me animes Morir en una bañera con sobredosis de albiste Fuera de órbita, no entiendo el chiste Tu recuerdo se quedó, tú te fuiste Siempre se apuesta, no busco redimirme Soy una gargola y me quisiste un cisne Tal cual mal o bien, un favor me hiciste Mientras peor me siento, mejor me sale Luego del tope, solo quedé el declive Me doy formato, pues me olvidé la clave Estoy salado, pero me siento insípido Un sin sabor de lo complejo a lo simple Dolor amargo, hoy desabrido Compadeo, voy a emborracharme hasta las quince Y ya no brillan sentimientos oxidados No, tiene sentido volver sobre mis pasos No, siento rencor, lo sé, soy un ingrato Pero te sirvo este plato sin sabor Y ya no brillan sentimientos oxidados No, tiene sentido volver sobre mis pasos No, siento rencor, lo sé, soy un ingrato Pero te sirvo este plato sin sabor Ya no brillan sentimientos oxidados Ya no brillan sentimientos oxidados Ya no brillan sentimientos oxidados